Sublime otra vez Hoy vengo dispuesto a hablar contigo A preguntarte por qué tú me echaste en el olvido Si después que juraste quererme Darme todo tu cariño No quieres hablar conmigo Tú sabiendo que el amor hace sufrir Como yo me siento ahora Sufriendo por ti Que de noche yo no reconcilio el sueño Pensando en ti yo no duermo Ay, ¿qué será de mí? Tú tienes un compromiso conmigo Y sabes que tienes que cumplirlo Tú sabes que si tú no cumples Te persigo y te persigo Tú sabes que si tú no cumples mi amor Te persigo y te persigo Donde quiera que tú vayas Ahí estaré Májaito ahí Ales Ramírez Oye que sweet Mi vida, sin tu amor no es vida En las noches, en las noches me desvelo Solo pensando en ti Y como un loco dando vueltas en mi cama Yo digo tu nombre abrazando mi almohada Tú sabiendo que el amor hace sufrir Como yo me siento ahora sufriendo por ti Que de noche yo no reconcilio el sueño Pensando en ti yo no duermo Ay, ¿qué será de mí? Tú estás comprometida conmigo Y sabes que tienes que cumplirlo Tú sabes que si tú no cumples Te persigo y te persigo Tú sabes que si tú no cumples mami Te persigo y te persigo Si te vas a Nueva York Te persigo y te persigo Si te vas a Puerto Rico Te persigo y te persigo Si te vas a Curazao Te persigo y te persigo Si te vas para el Cibao Te persigo y te persigo Y si te vas para el Este Te persigo y te persigo Es que yo te quiero tanto Te persigo y te persigo No puedo vivir sin ti Te persigo y te persigo Y si te vas para el sur, te persigo y te persigo No puedo vivir sin ti, te persigo y te persigo Y si te vas para Europa, te persigo y te persigo No puedo vivir sin ti, te persigo y te persigo Si te vas para Colombia, te persigo y te persigo No puedo vivir sin ti, te persigo y te persigo